que tal cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que todos se encuentren muy bien estoy de vuelta con una hermosa planta o mejor dicho un pino precioso de hecho algunos de ustedes me habían pedido este este pinito bueno ya lo traje se lo voy a mostrar de hecho es un pino bastante pues está pequeño pero normalmente no lo venden con una tierra pesada aquí es tierra que se prensa para que guarde mucha humedad según verdad este pero es porque no requiere tanta agua si no se va a empezar a echar a perder nuestro pinito miren este pino se llama tuya o conífera esté más conocido como tuya esté aquí en guadalajara déjame acá en los comentarios como lo conocen en tu país para yo también aprender nuevas formas nuevos nombres de estas plantas verdad bueno miren la tuya y esta la tuya es una planta de sol completamente regado diario en tierra ya sembrando en la tierra regado diario algo que me encanta del pino es que cuando llega o alcanza a un tamaño de dos metros deja de pedirte tanta agua ya no necesitaría tanta agua nada más estarías aplicándole una vez a la semana dos veces a la semana por mucho porque porque su raíz crece bastante rápido de hecho ese es otro punto tengan mucho cuidado donde siembran su pino tuya porque porque sus raíces son muy muy malas porque porque son muy gruesas dañan si la quieren sembrar cerca de algún muro de alguna de alguna muro de la casa no es recomendable porque puede dañar el muro puede dañar el cimiento cerca de alguna alberca tampoco puede destruir es una raíz muy fuerte tengan mucho cuidado crece bastante rápido tan rápido que en cuanto la plantita llegue a dos metros de alto ya no te va a pedir agua porque porque ya va a estar tomando agua de la parte de abajo de la humedad que se guarda en la tierra imagínense qué tan rápido crece una planta alguna otra planta no sé como por ejemplo el pachipodio la palma de madagascar esa planta este llega a sus dos metros y ya te sigue pidiendo agua no como este vino que llega a dos metros ya no te pide porque su raíz ya se creció enormemente y él ya no necesita que le estés aplicando agua obviamente si le puedes aplicar dos veces a la semana por mucho y él se va a mantener bellísimo para que tengan cuidado donde ponerlo salen a nuestro pino tuya este lo persigue mucho un gusanito tengan cuidado normalmente no nos damos cuenta cuando se lo están comiendo porque el gusanito se lo empieza a comer de adentro hacia afuera se anida en la parte del centro del pinito hay que estarle dando una revisada una vez a la semana nada más para ver que no tenga ningún gusanito viviendo ahí porque si no se lo va a empezar a comer y ya nos damos cuenta tarde ya cuando dentro ya está seco o pelón ya nos damos cuenta y el gusanito ya se fue ya se brincó a otra planta y ya nos dejó nuestra tuya perjudicada verdad hay que estarle echando un ojo dentro de estas ramitas sale de sus tallitos para darnos cuenta otra cosa es un perfecto nido de araña tengan cuidado si tienen hijos si tienen hijos si quieren mantener el pinito o alejado de igual manera generenle creanle un no sé un pequeño cerco para que los niños no se puedan arrimar a jugar debajo del pino porque se anidan muchísimas arañas dentro entre ellas aquí en guadalajara la viuda negra las capulinas recuerden que esas arañas son muy peligrosas son muy venenosas este obviamente en otros países se ha oído hablar muchísimo de lamentada violinista son lugares perfectos para mirarse y no queremos que ocurra algún accidente así que si tienen niños hijos alejenlo el árbol lo más lejos que pueda que haga sombrita que luzca bastante bien a lo lejos verdad pero si lo quieren estar manteniendo podado estarían evitando anidos de esas arañas porque porque normalmente estarían este miniando el árbol lo estarían este sacudiendo con frecuencia podándolo aplicándole sus fertilizadas igual se puede estar fumigando para que no se aniden esos bichos existe un veneno que se llama un polvito blanco se llama metomilo ese líquido se puede diluir en agua y lo pueden rociar para eliminar esas plagas tengan muchísimo cuidado para evitar algún accidente salen de ahí en más nuestro árbol nuestro pino crece bastante grande de hecho llega a crecer hasta 8 metros de alto bastante grande de frondoso se pone como unos 4 metros a la circunferencia es gigantesco tengan cuidado lo pueden estar podando obviamente si no quieren que crezca así de grande lo pueden mantener pequeñito de hecho he visto que lo trabajan como un pequeño cerquito para que no crezca y se ve muy bonito porque se tupe que tupe bastante y se ve genial en una tanteada como lo quieren cuidar como lo quieren mantener lo pueden podar y lo pueden estar trabajando para mantenerlo pequeño también suele pasar que lo utilizan como este pino de navidad le envuelven sus luces y se ven bonitos muy bellos de hecho este pero pues ahí sí hay que estarlo trabajando para no crecerlo tanto igual le pueden dar forma de algún pinito y se trabaja muy bien bolitas cuadritos no sé hasta letras pueden formar con él pero dejándolo formar dejándolo crecer pues un poquito más frondoso verdad hay que estar fertilizando el pinito una vez al mes con fertilizante nitro fosca ese fertilizante es bastante recomendable para nuestras plantas sale recuerden el fertilizante va aquí al pie de la planta para que para que lo absorba lo consuma sus raíces le podemos estar dando también una buena rociada arriba nuestro pino para que esté tirando todo ese polvito que acumula porque créanme que acumula bastante polvo de hecho si no lo riegas o si tú que me ves tienes uno de estos y jamás le ha dado una rociada arrímate a tu pinito y sacudelo y verás cómo empezará a soltar polvo de todo el polvo que empieza a acumularse dentro de él mismo hay que darle una buena rociada para tirarle todo ese polvo y que nuestro pinito pues siga manteniendo ese brillo en sus hojas en sus tallos la forma de reproducción de la tuya es mediante semilla de hecho por el momento este pinito no trae ninguna de esas semillas hace como un mes aproximadamente les dejé una publicación en youtube en la sección de comunidad ahí les mostré una foto de la semilla de la tuya este no es mía me la tope y le tomé foto y pues la quise publicar para que la conocieran bueno se las voy a estar dejando con la pantalla para que la estén viendo eso que están viendo son las semillas hay que ponerlas a secar y de ahí van a salir las semillas de la tuya podemos sembrar la en octubre me parece que es cuando empieza la la siembra de la tuya no recuerdo si es octubre septiembre octubre este para que empieces a crear tus plantitas verdad porque empiezas a generar más pinos recuerden que el pino pues nos brinda una bellísima sombra este casino nada más en contraluz porque este no es como un pino que abajo te va a dar el tallo y arriba el pino no este es una bola gigantesca a no hacer que la trabajen sale lamentablemente yo ahora sí que no tengo espacio aquí en mi jardín no tengo nada de espacio ya ha estado consumiendo muchísimo de espacio además de que sería muy grande este árbol para mí este árbol se lo estará regalando a mi madre ella si tiene un poco más de espacio de hecho yo iré personalmente a sembrarlo este para que haya en su casa de mi madre ella lo esté cuidando y pues obviamente a ella le puede generar una una buena sombra una buena decoración verdad porque se ven bonito dejando de lado todo eso de las arañitas o de que los gusanitos se lo comen es muy bonito porque se tuve bastante hecho como le digo lo pueden formar le pueden la figura de lo que ustedes quieran y se ve precioso yo iré personalmente a sembrarlo se lo acomodaré en su casa para que pues ella lo esté apreciando verdad porque yo aquí ahora sí que yo no tengo espacio en casa así que este pinito no lo verán aquí en esta casa pero igual les voy a estar compartiendo fotos para que lo estén viendo para que vean que si crece grande de hecho es rapidísimo este de estos metros si lo tienes bien regado si lo tienes bien fertilizado te puede llegar a crecer en un año año y medio aproximadamente ese tamaño y recuerden que después de ese tamaño ya no te pide tanta agua si la tuya la vas a mantener una maceta te recomiendo que sea una maceta grande dale del espacio a la raíz recuerden que es una planta que avienta una raíz bastante fuerte de hecho me ha tocado ver ocasiones que las macetas de plástico llega a un punto que las truena porque porque la raíz esponja crece y la raíz quiere salir y truena la raíz de la torena la maceta perdón este tengan cuidado con eso sale es una planta muy bonita pero si tiene un cuidado bastante exigente en la parte de abajo por la raíz que nos habita sale y bueno eso sería todo espero y que les haya gustado el vídeo del pino tuya o conífera si les gustó el vídeo ya saben que me pueden regalar un like no olviden de compartir el vídeo en sus redes sociales para que muchas más personas conozcan este precioso pino y pues lo pongan a prueba este lo intenten que este cuidarlo intenten crecer lo intenten podarlo todo eso que les acabo de comentar que lo pongan en práctica verdad para que puedan lograr un pino genial un pino hermoso si no estás suscrito al canal bueno te invito a que te suscribas este canal está lleno de flores este si no está suscrito aquí en la parte de abajo hay un botoncito rojo pícale ahí activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise a ti cuando yo suba un nuevo vídeo y tú no te pierdas ningún contenido ningún vídeo de todas estas plantas sale y ha llegado la hora de mandar unos pequeños saludos a unas personitas que han estado ahí bastante tiempo de hecho ayer que me puse ayer antes que me puse a estar esté respondiendo comentarios ojo ya empecé con los comentarios voy un poquito atrasado pero ahí la llevo poco a poco poco a poco voy con el voy respondiendo sus comentarios este anteriormente el vídeo anterior fue el de la flor de mayo y ya saben este si no me sigues en mi facebook bueno te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayas a seguirme persona que comparta el vídeo desde mi página de facebook lo estaré saludando por aquí por este medio para que muchas personas los vean sale un saludo para alicia días muchísimas gracias por estar al tanto de cada vídeo muchísimas gracias en verdad creo que usted es una de las personas que en cada vídeo tengo un comentario suyo crean que muchísimas gracias si los leo no crean que no nada más como anteriormente como le dije tenía una agenda muy atorada con mi trabajo pero ya me afloje un poquito para estar más tiempo con ustedes sale también quiero mandarle un saludo a lupita monroe espero que se pronuncia así este por haber compartido el vídeo este igual aquí estarán apareciendo la pantallita verdad un saludo para esas dos personas creanme que este no tengo manera de agradecerles creanme que ustedes esté con su apoyo con sus comentarios me motivan me yo me siento muy feliz al de repente abrir mi celular y ver nuevas notificaciones mensajes de que muchas felicidades por tu canal genial echa le gana puros comentarios positivos y créanme que yo me siento feliz me siento lleno porque a mí de por sí me gusta mucho la naturaleza me gustan muchísimo las plantas y yo estarles mostrando los cuidados pues es algo que a mí me gusta y que a ustedes les esté sirviendo que ustedes lo estén tomando como algo para ponerlo en práctica créanme que a mí me me encanta créanme que no sé cómo explicarlo es algo que a mí me hace sentir lleno me hace sentir feliz y estoy muy contento y es algo que voy a seguir haciendo y por eso estoy tratando de buscar un poquito más de tiempo para seguir subiendo contenido para ustedes para que lo sigan disfrutando para que sigan aprendiendo de todas estas plantas verdad y bueno ahora sí sin más por decir cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima hasta luego